¿Cómo es el sonido de la letra? Los niños necesitan aprender los sonidos de las letras. Por ejemplo, tienen que saber que la M suena como Los maestros le llaman al aprendizaje de los sonidos de las letras símbolos de identificación del sonido. La letra es un símbolo. Las letras aparecen como líneas y círculos hasta que los niños aprenden que ellas representan los sonidos. Es de gran ayuda si los niños ya saben el alfabeto, o sea, los símbolos, antes de tratar de aprender los sonidos. El conocimiento de los sonidos que hacen las letras ayuda a los niños a que aprendan a leer pronunciando las palabras. Hay muchos juegos divertidos que usted puede jugar con los niños y ayudarles a aprender los sonidos que hacen las letras. A continuación, podrá ver algunos para que los intente hacer. ¡Ariel! ¡Ahhh! Recorte las letras y dibujos. Comience con unas cuantas letras y dibujos. Utilice tres o cuatro. Ponga las letras en una cajita o recipiente. Ponga los dibujos que van con las letras sobre una mesa o en el piso. Permita que su niño elija una letra de la caja y luego encuentre el dibujo que empieza con el sonido de esa letra. ¿Qué letra es? ¡A! ¿Qué empieza con A? ¡Avión! ¡Ajá! ¿Otra? ¿Qué letra es? ¡A! ¡P! ¡Ajá! ¿Dónde va? ¡Pan! Si le es difícil, pídale a su niño que le diga qué sonido hace la letra y hágale recordar en caso de que haya olvidado. ¡Cu! 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 Luego, aliéntele a que diga el nombre del artículo en el dibujo y encuentre el que comienza con el sonido que hace la letra. ¡Queso! 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 A medida que su niño adquiera habilidad jugando este juego, utilice más letras y dibujos cuando juegue. Por último, utilice todas las letras y dibujos y vea si su niño puede hacer coincidir los sonidos que todas las letras hacen con los dibujos que comienzan con ese sonido. ¿Zanahoria? ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! Me divertí muchísimo. Lo más importante fue que compartí con mi hija unos momentos que no había experimentado y ella se divirtió. ¡Zanahoria! 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 Ok, Sandra, ahora vamos a jugar otro juego. Yo voy a sacar una letra. Tú me vas a decir el sonido y vas a encontrar algo con esa letra. ¿Sí? ¿Esta? ¿Qué letra es? ¿Cuál es el sonido de esta letra? U ¿Encuentra algo que tenga este sonido? U U U U U Unicornio ¿Y cuál es el sonido? U U U Muy bien. Vamos por otra letra. Yo te la doy. U A U ¿Encuentra algo que tenga ese sonido? U 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 ¡Sandra! Tu nombre. Con U U y U Ya. Muy bien, Sandra. Las actividades son fáciles. Más cuando las compartimos con nuestros hijos y los dos participamos al mismo tiempo. Estás por Ahora, Sandra, vamos a jugar este juego. Vamos a encontrar la letra que falta para el dibujo. ¿Qué dibujo es este? Sopa. Sopa. Ok, vamos a ver qué letra falta. ¿Será una R? No, porque parece ropa. Oh, muy bien. ¿Será C? No. ¿Cuál crees tú que falta? La S. S. ¿Y el sonido de la letra? Sopa. Sopa. Muy bien. Ahora, ¿qué ves aquí? Papa. Papa. ¿Qué letra falta? Anime a que su niño pronuncie la palabra, usando las distintas letras para ver cuál es la correcta. C. C. Capa. No. ¿Qué letra crees que falta? La P. Ajá. ¿Y cuál es el sonido de la letra? P. P. ¿Y entonces cómo dice? Papa. 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 Oh, este ya sé. ¿Este qué dibujo es? Rana. Quita la palabra. Rana. ¿Qué letra crees que falta? ¿Será L? No. Va a decir lana. Rana. Oh, sí. ¿Y si ponemos la C? No. Rana. Está muy bien. Ahora, ¿qué dibujo vemos aquí? Luna. Ajá. ¿Y qué letra crees que falta? ¿Será la T? No, va a decir tuna. Oh, no, entonces no. ¿Será la C? No, va a decir tuna. Entonces, ¿qué letra crees que falta? L. ¿Y cómo es el sonido de la letra? L. L. Ajá. Recorte las letras de pisar el sonido. Ponga la mitad de ellas en el piso. Dígale a su niño que va a hacer el sonido de una letra y que él o ella debe pisar esa letra. Ahora vamos con otras letras, Sandra. F. 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 Comience lentamente y repita el sonido de la letra hasta que su niño pise sobre la letra correcta. A medida que su niño aprenda a jugar, usted podrá ir un poco más rápido. Cuando su niño sepa los sonidos que hacen estas letras, guárdelas y saque las otras letras. C. C. ¿Esto es fiesta? Ajá. P. P. Muy bien. Cuando su niño se vuelva muy bueno para jugar este juego, podrá poner todas las letras al mismo tiempo. Para dar una variedad, haga que su niño haga el sonido de la letra y usted pise la letra correcta. Ahora es tu turno, mamá. Ok. Dime los sonidos. B. 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 Muy bien, mami. Ahora... Los materiales y simplemente con un simple papel les podemos ayudar bastante. Yo sí les recomiendo estas actividades. Son muy buenas. Nos ayudan a los padres. Nosotros aprendemos primero con ellas y les ayudamos a los niños. B. 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 ¿Te faltó ese? ¿Y el otro? B. ¿Bien hecho, mami? No.